Música Vamos a cambiar La Tecno Banda por la Banda Original Vamos a meter la tuba y la tambora La Tecno Banda se va a un rato a descansar Y viene Y viene por ahí La Banda La tuba A ver como suena la tuba compadre Más Ey, 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 ey Y esto es un tema De Banda El Pueblito Con la Banda Original de Mario Ahora los muchachos de la Banda se preparan de ese lado Vamos, chupade ¿Dónde está el Chino? Con la Tecno Banda, te va Vamos Y este es uno de tambora Y este es Esa es la Tecno Banda La Tuba Que negra me recumente Eso El Pueblito La Tuba Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.